Vamos a continuar con el programa. ¿Sabías que tu cuerpo necesita generar colágeno y no comerlo? Al consumir colágeno, el cuerpo lo toma como cualquier alimento y lo elimina. Ahora la clave se llama Biosil, cuya molécula CHOSA, patentada en Europa y en Estados Unidos, ha demostrado reactivar las células de tu organismo para que éste produzca su propio colágeno de forma natural. La clave de los beneficios del colágeno está en generar tu propio colágeno con la molécula patentada de Biosil, pero no en comerlo. Biosil es un producto europeo cuya molécula tiene más de 15 estudios científicos y ha sido la revolución en los Estados Unidos. Pide Biosil en todas las cadenas de farmacias a nivel nacional. A ver, yo creo en los descargos, no creo en los insultos, ya se los dije hace mucho tiempo. Obviamente Gustavo Gorriti no cree en eso. Gustavo Gorriti cree que hay que insultar para denigrar, para difamar, para crear toda una narrativa, para matar al mensajero y para matar a quien osa responder a ese mensajero. Lamentablemente para él, tengo acceso a todo lo que está diciendo Jaime Villanueva. Lamentablemente también para Rafael Vela y todos los fiscales que está denunciando el ex asesor de Patricia Benavides. El señor Gorriti ha dicho varias ofensas, le ha dicho varias cosas al doctor Lamas, que es un experto abogado, aunque a él no le resulte, aunque él no lo crea, porque claro, Gorriti tiene su propia corte de abogados, corifeos, ¿no es cierto?, que se portan casi como títeres, ¿no?, que él maneja y solo dicen lo que él cree. Yo lo he convocado y voy a cederle el espacio y le voy a preguntar por todo lo que este sujeto ha dicho sobre usted, ¿no? Primero, buenas noches. ¿Cómo está, Milagro? Gracias por la invitación otra vez. Doctor Lamas Puccio, yo públicamente lo dije, pero frente a usted también, que es un caballero y siempre lo voy a reconocer, le ofrezco mis disculpas porque por mis preguntas le cayó barro con licuadora y es absolutamente injustificado e injusto. No tienes que disculparte, Milagro, al contrario, yo tengo que felicitarte porque si no fuera por ti no se conocería mucho de lo que se sabe. Tú eres una líder de opinión, eres mujer, eres madre y eres un ejemplo para las nuevas juventudes en esta penumbra de corrupción, impunidad y todo lo que sabemos. Y como te voy a repetir, al contrario, yo te felicito por ese tipo de preguntas porque si no me las hubieras hecho no hubiera tenido la oportunidad de poder expresarme, ¿no? Gracias, doctor. Está claro que toda la narración sobre lo que pasó con García y sobre el brindis ha erizado a Borriti, pero también le preocupa y le eriza todas las relaciones que su ex amigo Jaime Villanueva cuenta sobre sus relaciones no santas con Pablo Sánchez. ¿Qué es lo que le está preocupando a Borriti? Porque al final va a tener que ir a la fiscalía a responder. Bueno, eso esperamos. Tú sabes que es muy fácil estar detrás de la virtualidad y de los papeles para poder decir lo que se te antoje e insultar a diestra y siniestra. Pero acá hay un tema que es clave porque es un acto de naturaleza pública. Todos los ciudadanos tenemos derecho a saber qué cosa es lo que realmente aconteció. Entre otras razones porque de lo que yo conozco en mi vida profesional, nunca una persona particular civil se ha permitido llamar directamente al fiscal de la nación para que interrumpe una labor decidida por... Una diligencia. Así es. Y tuvo la respuesta inmediata. Eso despierta una serie de conjeturas porque, como te voy a repetir, se trata de un acto público. Y yo creo que esto tiene que ser esclarecido. Y si el señor Gorriti se expresa en esos términos tan peyorativos respecto a lo que estamos conversando, debería tener la hidalguía de venir acá a este canal y frente a frente confrontar esas ideas como lo han hecho otros profesionales que también tú has vertido algunas opiniones, pero ellos han tenido el valor de venir a tu canal y enfrentarte y explicarte, lo cual denota que efectivamente había razones para comportarse de esta manera. Bueno, yo tengo que hacer esta digresión personal ya que está tocando el punto. Por supuesto, nosotros hemos llamado muchas veces a Gustavo Gorriti. Es más, él en un momento le contestó a Quique Montenegro que él no me daba entrevistas porque yo no trataba bien o atacaba a sus fiscales, a Rafael Vela y a José Domingo Pérez. Entonces, por eso no me iba a dar entrevistas. A mí me da... Bueno, ¿qué quiere que le diga? Pero le he pedido descargos, como manda mi profesión. Me encantaría saber, más allá de sus insultos, qué es lo que tiene que decir sobre todo lo que ha contado Villanueva. A ver, ha dicho, entre comillas, que un experto, para mí lo es, es un reconocido, además, abogado penalista, ha dicho que milagros, ¿no? Bueno, la ley va parloteando el tema y dándolo como cierto. No lo he dado como cierto, he narrado lo que ha dicho Villanueva, Gorriti, no te confundas, lo que ha dicho un colaborador eficaz que antes tú celebrabas todo lo que decían los colaboradores eficaces, ¿no? Para empezar, la ley va parloteando el tema y dándolo como cierto antes de convocar a un débil mental. ¿Qué le contesta a usted a un hombre que lo llama débil mental? Bueno, depende de quién provenga esta aseveración. En lo más mínimo, a mí me afecta, porque he vivido la profesión y soy una persona que está bastante enterada de los temas legales. Un débil mental debería estar en un manicomio. Si fuera así, yo no podría estar en este momento explicándote. Pero como te manifestaba, es muy fácil esconderse dentro de la virtualidad y salir a manifestar una serie de improperios, como tú lo acabas de señalar. La intención es, digamos... ¿Deslegitimar? Deslegitimarte, afectarte psicológicamente para que tú te abstengas de continuar emitiendo opiniones. En el caso mío, no lo va a lograr porque yo estoy decidido a ir hasta las últimas consecuencias y para mí hay un tema, como te manifestaba, que es particularmente trascendente. La relación que ha tenido Gustavo Borriti con el doctor Pablo Sánchez, que era fiscal de la Nación. Y yo creo que ahí hay que agondar las razones y las explicaciones que se tienen que dar cómo es que surgió esta relación de tanta confianza y cómo el doctor Pablo Sánchez tuvo que acatar lo que le decía a Gustavo Borriti de intervenir para interrumpir una diligencia. Bueno, relación además que según Villanueva le permitió, por ejemplo, tenía una gran amistad además con Vela y con Pérez, coordinar casos como los cocteles y lo de Alan García supuestamente y también tener una silla en la oficina de José Domingo Pérez. Y la propia Benavides ha contado en una entrevista que Borriti también le pidió que fuera Vela el coordinador de FICOP. O sea, como que Borriti cortaba el jamón y por supuesto los fiscales de la Nación le tenían que hacer caso. Él tenía muchísimas tendencias sobre los fiscales. Pareciera que decía hacia dónde debían orientarse las decisiones. Particularmente interesado en informarse de fuente directa de todo lo que acontecía y a partir de tener esa información poder utilizarla en términos estratégicos. Como te manifestaba, eso es lo que requiere ser investigado. Clarísimo. Porque ahí hay muchas cosas que requieren ser esclarecidas y transparentadas en aras de lo que significa la transparencia en la gestión pública. Es inaceptable que un personaje privado se tome esas atribuciones de llamar por teléfono al fiscal de la Nación y ordenarle lo que haga. Muy bien, clarísimo. Y también tengo que decir que no he repetido los insultos y los agravios espantosos contra el doctor Lamaspuccio porque no me parece, porque es violentar otra vez y porque no estoy de acuerdo. Pero sí quería escuchar con contundencia sus argumentos. Yo también creo que se tiene que investigar a fondo a Gorriti y su interferencia en el Ministerio Público, aunque le duela y aunque nos tenga que tirar barro con licuadora. Lo voy a convocar al doctor Lamaspuccio, por supuesto, en los próximos días para hablar de todo lo que ocurre en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Gracias, doctor. Gracias, mi ladro. No tengo tiempo para más. Ahora es turno del programa Beto a Saber.